proceso para perder peso hcg del doctor simeons que es hcg hcg es una hormona presente en los hombres y las mujeres desde el nacimiento pero que sólo se activa en las mujeres cuando se embarazan en los hombres nunca se activa al activarse el cerebro comienza a usar grasa acumulada como energía permitiendo al cuerpo ingerir menos calorías que las necesarias ya que la gran mayoría las toma desde adentro hcg quiere decir human corián y gonadotropin que en español es gonadotropina coriónica humana cómo es que hcg puede ayudar a curar la obesidad una cura para la obesidad fue descubierta en 1954 cuando el endocrinólogo doctor de origen inglés albert t w simeons mientras estudiaba un desorden endocrino de la glándula pituitaria descubrió que dosis controladas de hcg causaba baja de peso drástica según el manuscrito publicado en 1954 por el doctor simeons titulado pounds and inches libras y pulgadas hay tres causas principales para la obesidad la primera es la disposición genética segundo desórdenes glandulares y tercero tiene que ver con el aspecto cultural y es el resultado sin balance de estas tres causas lo que hace que el tejido adiposo se acumule en el cuerpo que causa la obesidad ingerir más calorías de las que el cuerpo es capaz de procesar hace que estas calorías se almacenen en el cuerpo en forma de grasas esto al mismo tiempo afecta al metabolismo y es que con un metabolismo sano estas grasas almacenadas pueden ser usadas como energía cuando se ingieren menos calorías cuando se ingieren más calorías de las que el cuerpo puede procesar el metabolismo se activa de golpe a niveles no conocidos y deja de funcionar al correr del tiempo estas calorías almacenadas en exceso y convertidas en grasa son olvidadas por la parte del cerebro que maneja el almacenamiento de grasa olvidadas se convierten en grasas inaccesibles para el uso como energía por parte del cuerpo y como el cerebro olvidó que existen no importa cuántas dietas o ejercicios haga para deshacerse de ellas nunca desaparecen la obesidad o gordura es un asesino silencioso está bien documentado que el sobrepeso puede ser el comienzo de problemas de salud como enfermedades del corazón presión alta diabetes y otras recuerdan los tres desórdenes de los que habló el doctor simeons en su manuscrito de 1954 y el desbalance entre estos tres bueno hcg restaura ese desbalance producido por los 13 órdenes que causa que los seres humanos ingieran más calorías que las que nuestro cuerpo o metabolismo puede manejar y permite que nuestro cuerpo recuerde cómo quemar grasas en exceso y esta es la razón por la que hcg ha sido llamada la cura milagrosa para la gordura hcg aplicado en dosis controlada engaña el cuerpo haciéndole creer que está embarazada o embarazado cierto suena chistoso pero funciona también en los hombres de la misma manera hcg recuerda al cerebro la grasa acumulada y que ha olvidado el cerebro comienza a usar esta grasa como energía y proporciona al cuerpo humano la mayor parte de las calorías necesarias de ahí que el cuerpo pueda manejarse con una mínima cantidad de calorías ingeridas cuando todo esto sucede las grasas en el cuerpo se movilizan y así son rápidamente quemadas a razón de una a dos libras por día y no falla con hcg no vuelve a engordar porque durante la ingesta limitada de calorías el hipotálamo que es el órgano que regula el nivel de ansiedad y saciedad en el cerebro se reprograma al nuevo peso y ayuda a mantener los buenos hábitos de comida y la persona no vuelve a engordar termine con la pesadilla de la obesidad y aso hcg está formulado con ingredientes de grado farmacéutico por un laboratorio aprobado y regulado por la administración federal de drogas y alimentos de eeuu y los materiales son procesados de acuerdo a la gmp buenas prácticas de manufactura así es que comience hoy su camino a una vida mejor comience hoy su camino sostenido a un cuerpo más saludable más esbelto que le va a hacer lucir mejor y sobre todo sentirse mejor